A lo largo de estos últimos seis años, hemos sido testigos presenciales vía los noticieros y programas de opinión sobre lo que ha ocurrido en el Senado de la República. Los debates han estado verdaderamente acalorados, algunos muy subidos de tono, algo que no era muy común en legislaturas anteriores. Antes estos debates se veían en la Cámara de Diputados, pero en la Cámara de Senadores, donde se supone que sus integrantes eran más cuidadosos de las formas, del estilo de discutir, algún proyecto de ley, pues casi no pasaba esto. Ahora bien, más allá de los debates, ¿qué queda pendiente en la Cámara de Senadores? ¿Cumplieron con su chamba? ¿Se pudo o no se pudo lograr los cambios que México necesita? Para ello, esta noche me acompaña el senador Miguel Ángel Mancera para poder hablar sobre los pendientes que quedan en esta legislatura. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Mi querido Miguel, qué gusto, de veras, qué placer recibirte en este programa, después de que hemos hecho cualquier cantidad de programas hace muchísimos años, desde que tú estabas en la Secretaría de Seguridad Pública, pasando por la Procuraduría, después fuiste jefe de gobierno, ahora senador de la República. ¿Qué sigue con tu vida, Miguel? Lolita, primero saludarte, agradecerte por estar otra vez contigo en este importante espacio informativo y de reflexión. Y la verdad es que estamos en el quehacer político, digo yo. Sí. Ahora acabamos de presentar un libro de gobierno de coalición. Que me lo debes. Sí, y que te lo debo y que ya lo comentaremos también. ¿Cómo no? Porque a mí me parece que eso va a ser un futuro. Es un futuro que no veo tan lejano para nuestro país. Yo espero, sinceramente deseo, que un día pueda tener un gobierno de coalición. A ver, aquí hay una cosa que es muy interesante. Tú siempre has sido excepcionalmente respetuoso de la ley. Eres un gran defensor de la Constitución. Y de repente vemos con tristeza que la ley se queda en letra muerta, Miguel. ¿Por qué pasa eso? Mira, se impone, y es lamentable si se impone la parte política. Eso. Y la parte política se ha impuesto sobre la razón jurídica. A mí me queda claro que se debe moldear y se debe de hacer adecuación a la ley, pero hay algo que México ha acuñado, que ha defendido, y que se conoce como progresividad. Correcto. Y la progresividad quiere decir que nunca se debe retroceder. Que cuando ya se ganó en los derechos de las mujeres, nunca debe haber un paso atrás. Desde luego. Que cuando se ganó en los derechos de las niñas, de los niños, no debe haber un paso atrás. Se ganó un derecho en la justicia, no debe haber un paso atrás. Lamentablemente sí hemos visto varias acciones que sí apuntan hacia dar un paso atrás. Que eso es preocupante. Sí. Sí, sí, porque no es siquiera para tomar vuelo. Es para cambiar de rumbo. Correcto. Es para cambiar una concepción, para cambiar un precedente, para cambiar una forma de analizar. Por ejemplo, ahora que se ha dicho tantas y tantas veces, y tú recordarás cómo nos combatieron por el arraigo, por llevar a cabo arraigo. Sí, cómo no. Bueno, Naciones Unidas ya dijo que es inconvencional, que debe de eliminarse en todos los países democráticos el arraigo. México todavía lo sostiene. Entonces ves que eso da un pasito para atrás. Cómo no. Cuando ya habíamos dado un paso para adelante. Todavía no queremos eliminar la prisión preventiva, oficiosa. Correcto. Mira, yo la utilicé siendo procurador, pero me parece que cuando vas en aras de avanzar en la protección de derechos humanos, pues tienes que dar el paso y tienes que utilizar otros instrumentos para asegurar a quienes sí delinquen, a quienes sí dañen a la sociedad, que no se fuguen, que no se evadan de los procesos. Es que eso es lo interesante en tu caso, Miguel, que tú eres un hombre muy apegado a derecho, pero al mismo tiempo priorizas los derechos humanos de los ciudadanos. Entonces, es cuando encuentras un balance finalmente, ¿no? Y que lo debes de tener de manera permanente, porque hoy en día nuestro artículo primero en la Constitución ordena, Lolita, que todo lo que se vaya a analizar, todo lo que se vaya a debatir, primero pase por el crisol de los derechos humanos y de la máxima protección. Y a mí me parece muy bien, porque se habla de un Estado de derecho, se habla de un país democrático, se habla de un país de libertades, y esas libertades están consolidadas precisamente en esa forma de análisis. ¿Y la Suprema Corte, con la situación en la que se encuentra hoy en día, cómo ves tú esta situación desde tu punto de vista como senador de la República? Es una cirugía mayor. Todas las cirugías mayores... Duelen. Duelen y son riesgosas. ¿Cómo no? Ya lo hemos dicho, lo hemos reiterado muchas veces, que se debe hacer con mucho cuidado. Cuando se toca la Constitución, en este momento tienen la fuerza suficiente para tocarla. Correcto. Entonces, la mayoría suficiente para tocarla. Si se va a tocar, que se haga con cuidado. Mira, hoy ya no podemos decir, no, vamos a dar la pelea, no va a pasar. En la legislatura anterior sí, porque teníamos un bloque que se llamaba bloque de contención. Correcto. Y ese bloque no pasaba, no pasaba, si no había debate. En este va a ser muy diferente, en este va a ser muy diferente, Lolita, va a pasar. Pues quedan nada más tres senadores para que tengan mayoría. Dos. Dos, mayoría absoluta, imagínate. Sí. Y si le quitas alito, pues ya nos quedamos con uno, ¿verdad? Sí. Sí, no está lejos. No está lejos porque te voy a decir algo. Los senadores, en el momento que ya llegas y que se empieza a hacer los reacomodos, se van a mover. Claro. Por experiencia te digo que va a haber esos reacomodos y creo que ahí se va a alcanzar la mayoría calificada para este grupo. Híjole, qué miedo. Se va a alcanzar. Ahora, ¿qué podemos hacer? Porque algo tendremos que hacer. Digo yo. Entonces, lo que yo sostengo es, pues veamos cómo se amortigua el golpe. Si tienes que elegir a las y los juzgadores por voto popular, como no va a cambiar esa visión, pues busca que quede un candadito que se capaciten. Si en este momento tú tomaras a abogados recién egresados de la Facultad de Derecho y les dijeras, dicten un auto de aseguramiento, dicten un auto de libertad, dicten una sentencia, no van a poder. Porque hay argumentación jurídica, porque hay armonización jurídica. Por muchos, muchos de los principios que rigen una sentencia bien estructurada. Entonces, necesitan capacitarse. Es una tarea de especialización. Totalmente. Es como si tú quieres meter a operar del corazón a un paciente. Bueno, a ti te operaron del corazón. Sí. Con un muchacho que apenas está saliendo de los primeros años de medicina. No, necesitas un cardiólogo especializado que se haga cargo de este tipo de cirugías. Pues funciona igual. Sí. Y son muchos exámenes. Mira, a mí me tocó en el Consejo de la Judicatura hacerles exámenes a juzgadores, porque era parte de la función. Y los exámenes eran oral, escrito, práctico. Es decir, se colocaba el caso y la persona tenía que hacer toda su redacción y estructurar una sentencia. Y también está en la parte psicológica. Eso es. Es bien importante. ¿Cómo no? Hay personas que se bloquean cuando tienen que hablar. Más ahora que son procesos orales. Y te enfrentas al Ministerio Público, te enfrentas al abogado defensor, tienes que imponer. No puede haber una persona que se ponga nerviosa, por ejemplo. ¿No? Imagínate. Claro. Entonces, eso no es. No lo sabes hasta que no te capacitan o te examinan. Claro. Para que te digan, oiga, usted no funciona para esto. Oye, pero no están mencionando, hasta donde yo sé, los ministerios públicos. No. Ese es otro tema. Entonces, es incompleto. Yo no entiendo nada. Es incompleto. Pareciera que lo único que se quiere es cambiar a todos los jueces. Sí, porque me cayó gorda la presidenta. Y estás hablando de los federales, pero la Constitución, en esta iniciativa de reforma, dice que se haga lo mismo en todos los estados. Cierre. Entonces, ¿qué va a pasar con esos juzgadores que llevan 20 años de carrera judicial? Porque la Constitución habla de carrera judicial. Entonces, llevan carrera judicial y les van a decir adiós. Porque no se está diciendo, oye, los que tengan mal comportamiento, los que ya tengan sanciones, los que... No, todo mundo. Qué barbaridad. Es un cambio total. Entonces, nosotros qué... Buenos y malos, pues. Sí, claro. El paquete completo. ¿En qué hemos insistido, Lulita? En que se haga gradual, como se fue haciendo la implementación del sistema acusatorio, que se haga gradual como se hizo la implementación del sistema oral laboral. Correcto. Que no sea un golpe, que no sea de un día para otro. Ojalá que en estos planteamientos nos escuchen. Nos dicen, por ejemplo, que se pueden reelegir. Así dice la reforma. No dice cuántas veces o por cuánto tiempo. Esa es la cosa. O qué proceso para reelegirse. Nada. Pues yo creo que de ahí lo sacó Alito, ¿no? Lo del PRI seguramente. Sí, claro. Por supuesto. Le vino la ocurrencia. Estamos viviendo... ¿Qué nos deben los senadores, mi querido Miguel? Mira, estamos en omisión legislativa. Estamos, nada más quiero hacer una salvedad. Hemos estado insistiendo que se cumpla. Pero como Senado, como Senado, estamos en omisión legislativa de designar a los magistrados para la sala superior. Sí, hombre. Que van a decidir la elección presidencial. Sala superior. Faltan dos, ¿no? Faltan dos. Sí. Estamos en omisión legislativa para las salas regionales. Estamos en omisión legislativa para el INAI. El INAI. Estamos en omisión legislativa para magistrados de los estados. Estamos en omisión legislativa de todo eso. Nada más de nombramiento. ¿Pero por qué? No quieren. No quisieron ya. Wow. No quisieron. Insistimos, se promovieron amparos, los apercibió la Suprema Corte, se peleó, se luchó. No. Fíjate. No. No pasa. ¿Y los que quedan mal son ustedes? Sí. El Senado, a ver, tiene un tache ahí grande porque es omisión legislativa. Claro. Lo mismo en el tema de cannabis. Sí, claro, por supuesto. Declaratoria de inconstitucionalidad. Para que llegues a ese punto por la Suprema Corte que lo tuvo que hacer, es porque el Senado no cumplió con la obligación de legislar. Sí. O sea, la Corte te dice, legisla en materia de cannabis. No legislamos, pues ahora lo que sucede es que yo declaro inconstitucional los artículos. Imagina. Así estamos, Lolita, con muchos debes. Con mucha frustración, me imagino, ¿no? Sí, porque cuando estás viviendo mayorías tan fuertes, pues hay cosas que no puedes aunque quisieras. Esta que viene va a ser frustrante, de verdad. Yo no sé, mis compañeras senadoras y senadores van a estar saludando nada más porque van a tener una mayoría calificada que les va a aplastar en todas las votaciones. ¿Qué sigue para Miguel Ángel Mancilla? Sigue ahora concluir otro libro que tengo pendiente. Sigue una serie de presentaciones que tenemos. Vamos a estar en consultorías también y vamos a ver qué más viene. ¿Te vas a tu despacho? Vamos a estar trabajando un ratito, Lolita. Pues necesitamos volver a vernos para que me platiques de tus libros. Pero me dará muchísimo gusto porque además está bien interesante. Ya estás, ya estás. No se pierdan nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.